Saludos, especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC. Maduro envía casas rusos contra avión gringo. El país del norte hizo otra de las suyas después de mantener y arreciar el bloqueo económico y financiero sobre Venezuela. El mandamás dio la orden para que aviones de la potencia del norte vulneren el espacio aéreo, denunció recientemente el presidente venezolano Nicolás Maduro. Más de 14 millas estuvieron circulando las aeronaves de la Fuerza Militar de la Potencia del Norte en lo que constituye una amenaza flagrante a la soberanía y seguridad del país bolivariano. ¿Cuáles son los verdaderos propósitos de estas operaciones? El inquilino de la Casa Blanca, desesperado por la crisis energética que pesa sobre sus hombros, se mandó otra y vulneró el espacio aéreo venezolano. Varias aeronaves fueron detectadas por aviones Sukhoi de fabricación rusa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuales identificaron dos casas modelo F-16 y RC-135, que desarrollaron maniobras sobre el estado Zulia durante un tiempo aproximado de tres minutos. No es la primera ocasión que aviones militares del país del norte sobrevuelen territorio venezolano. Ya no les basta con el bloqueo económico. Ahora intenta intimidar y provocar a Nicolás Maduro y a los suyos. Desde Washington insisten en desestabilizar el gobierno bolivariano. La hipócrita política de doble rasero aplicada por el mandatario gringo no se detiene, a pesar de negociaciones recientes por petróleo con la administración de Maduro, las cuales por cierto se mantienen congeladas. La política de Washington al parecer está jugando con fuego, pues más allá de su política exterior, ahora desarrolla este tipo de estrategias que no solo es una amenaza para Venezuela, sino para la región. En este sentido, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó que las tensiones entre Colombia y Venezuela crecen y la brecha se acentúa porque el presidente Iván Duque, a quien le quedan pocos meses de mandato, entrega servilmente la soberanía del pueblo de Colombia a bases militares del país del norte. El presidente Nicolás Maduro ha dado órdenes de permanecer alerta y responder contundentemente ante cualquier acto de agresión, ya que no se trata de una casualidad, sino de una estrategia que se ha repetido más de una veintena de veces. Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, hizo convenios militares con Vladimir Putin y cuenta con sistemas aéreos y de defensa, misiles y potentes radares. El inquilino de la Casa Blanca está desorientado. Su estrategia contra Venezuela no ha funcionado, no ha logrado echar a Maduro del poder, no sabe a qué recurso apelar e insiste en apostar por las acciones vilicistas que sólo dejan derramamiento de sangre y consecuencias funestas para la humanidad. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras les habló JLC.